Gato Los espectadores Día gu 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 Original soy bien llegado, original soy bien llegado representando poder y espíritu santo Padre lo que quieres es que tú te des cuenta que tú sin él en este mundo te quedes Padre lo que quieres es que tú te des cuenta que tú sin él en este mundo te quedes Y no hay pero que pague 666 en la marca, es el tatuaje en la frente de tu carga O no quieres obedecer, hacerte el pobo y no quieres entender Padre lo que quieres es salvarte a ti, llevarte a tu bello donde es donde te dé El cuerpo de una eternidad vivirá, vivirá, no habrá matanzas, se acabará en la guerra y lo que escucharás será Aleluya, aleluya, santo el padre celestial, hay toda la gloria y toda la honra En siete días con tu cuerpo de esto y todo un universo, mira hacia el lado, lo que a los perfectos somos ellos Ástima y se me alza, rica amigo mío, este palante que te ama Y el hijo que murió por ti, ya te servía, podés sobrevivir, venciendo a la muerte Pero no voy a entender que eres el rey de reyes, tanto sufrió por ti, porque ahora le pagas así Tanto sufrió por ti, porque ahora le pagas así No son cuerpos de hadas, historias pasadas, que la realidad y esta vida se acaban Y no creas que resucitarás, si no lo estás preparado en el imperio de quemar a contra tu engaño Mentira, su profecía, era lo mismo, discípulo, veneno crea Que miró con su propio sol, la resurrección de ese hijo poderoso Levantó a los muertos, sanó a los enfermos y para completar le dio vital a los ciegos de la peor Y el curajo en esta guerra, que día a día se va con que rente en la tierra Y cuando venga, pensamiento negativo, recuérale a diálogo en la sangre de Jesucristo Jan, original, soy ya llegado Jan, original soy ya llegado Jan, original soy ya llegado Corinteyam, now representando Padre y Espíritu Santo Jan, original soy ya llegado Corinteyam, now representando Padre y Espíritu Santo Hoy en día, defendemos de ser como entre la de un chido, derrimerlo del poderado En la correa no han encantado los ne gutos y sanado Y mucha gente diría lo que estaba a ti pasó Por que.. Porque el Espíritu Santo es el que tiene el problema Cervante, liberante, esta vida nueva El Espíritu Santo es el que renova toda la vida Concordida, a través de tu vida Hemos comprendido que tú eres, a veces no juegas Pero el Espíritu Santo, este mundo estuviera quemando Él es la verdad, cuando le saca tu alma En la mano no retenga el paz Y si no quieres dar sentido, solo tienes que perdirlo A broma esta boda, ya lo estás con Cristo Espíritu Santo, paseate Toma el control y úsame Espíritu Santo, paseate Toma el control y úsame